Junio, un mes de oro para vestirnos de gala y celebrar la pasión que nos une. Vestigamos juntos que los Martín Fierro vuelven a nuestra pantalla con la conducción de Marre. Vamos a ser anfitriones de la fiesta más importante de la televisión. Y vos vas a ser nuestro invitado de honor. Cien días para enamorarse. La historia que te atrapa cada noche, que rompe todas las reglas de la pareja. Unos están locos de amor y otros están muertos de celos. La adrenalina aumenta con Por el Mundo Mundial. Marley y Mirko gritan ¡Vamos Argentina! Desde Rusia con la cobertura más divertida del Mundial y seguimos viajando por el mundo. Perigro sin codificar. La banda más divertida copa los sábados. Viajamos a Rusia para mostrarte el Mundial con todo el humor. ¡Venco! Preparate para emocionarte junto a Paula. Llega el final de la competencia más dulce y caliente. Todo por mi hija. Estuviste junto a ella cuando pudo escapar del maltrato. Pero ahora deberá enfrentar una dura realidad. PH, podemos hablar. El sábado a la noche se habla de todo. Nada está prohibido. La Peña de Morfe. Los domingos desde la mañana, música, humor y buena onda. De lunes a viernes, las tardes más divertidas y emocionantes. Cortá por lo sano, pero te transmite su buena energía. Elif, la historia que te atrapa cada tarde. La venganza de Yvette. Ella busca venganza del hombre que la traicionó. Pampita Online. Pampita y las entrevistas más picantes. Un mes de locas emociones que nos van a sorprender todos los días. Un mes para vestirse de gala. Un mes para celebrar todos juntos y vivirlo con toda la pasión. Así será... ¡FUNIO! Por Canal 7. ¡FUNIO! 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 ¡FUNIO!